En el mundo somos más de 860 millones de mujeres menores de 30 años. Imaginar todo lo que podemos hacer si nos organizamos. Queremos un mundo sustentable, donde hombres y mujeres tienen el derecho a un empleo. En el mundo somos más de 100 millones de mujeres. La negociación colectiva es mi derecho. Es mi derecho a liderar una unión. Las mujeres necesitan de su sindicato. Y el sindicato necesita de las mujeres. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. La negociación colectiva es mi derecho a liderar una unión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!